Tengo una corta distancia, tengo las de perder, con lo cual vamos a intentar hacer las cosas con calma En un punto como siempre se me cierra tomar por culo, bueno esto es una constante ya Eh nada, nos estamos moviendo poco a poco Y aquí sí que probablemente tenga que usar una rara de impulso para llegar a la zona Aunque bueno, como siempre voy a intentar evitarlo Aunque tengo 5, ya acabo, ves A ver, si no queda aparte de un Goku usar más de 5 granas de impulso es que a lo mejor no me merezco ganar la partida Y probablemente sea el caso Hay un tío por ahí No, tampoco hay nada que me interese en este potencial En fin Eh, nos quedamos 5, otra vez no nos quedamos, nos quedamos 5 aquí A ver, la cosa no va mal Bueno, me quedan 3 splashes O sea que el 3 de cada vez tampoco estamos tan mal Pero... Pero me parece que ese snipazo que no me he dado en la cabeza, que si me llegara en la cabeza estaría muerto yo, así que bueno Sapa en la tormenta 1 Se me cierra afuera para variar Tengo muchas materias y en ese aspecto voy... Voy bien, estoy tranquilo Milón de grupo de un suscriptor Eh, bueno, acaba la partida, analizamos la situación, a ver Voy a ponerle todas las paredes mías Si no, ya me las veo a venir Que nos conocemos Esto... Es que quedamos 4 Es que... Es que no puedo ir a saco, tío Jugando aquí O sea, es que es imposible ir a saco Estando aquí 4 en esta zona Es que no hay por donde cogerlo Se me vuelve a cerrar fuera, bien ¿Por qué no? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿A mí por qué? Vale, este bien, claro, es el siguiente punto al menos voy a estar dentro Por cojones Voy a ver que se me construya todo Hago todo mío Vamos a rodear un minuto Ok El otro está aquí abajo Eh, es que estoy en un sándwich Es que estoy en un maldito sándwich ¿Os imagináis que gana aquí? Vale Vale, lo aguanto bien Pero a ver Vale, perfecto Lo he hecho, lo he hecho perfecto Era increíble Eso es increíble Eso es increíble Al límite, chavales Al límite Pero lo hemos hecho y lo hemos ganado Tú, ¿estás viendo nada? Final de partida Ha sido una pública, tío Que he visto World Cups Con menos gente Por Dios En fin, gente Fantástica victoria Ahí la tenemos Y nada Votadlo positivamente Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Y una nueva victoria Chao Chao